Bien, bueno, vamos a mencionar que llevamos desde el 27 de marzo a la fecha, está en vigencia el régimen de excepción, llevamos 222 días de régimen de excepción, de esos 222 días, llevamos 129 días con cero homicidios y en todo el año, o sea, del 27 de marzo hacia atrás, en todo el año llevamos 136 días, quiere decir, con cero homicidios, quiere decir que en todo el año 2022 la mayor cantidad de días con cero homicidios lo hemos obtenido a partir que entró en vigencia el régimen de excepción, es decir, de todo el año, solo siete días con cero homicidios lo tuvimos fuera del régimen de excepción. ¿Qué otros resultados positivos tenemos de este régimen de excepción? Ya llevamos a la fecha 56.716 personas detenidas que están llevando todo el proceso legal correspondiente, pero que han sido ubicadas en el caso de la Fuerza Armada y detenidas en el caso de la policía por estar involucrados en el problema de maras y pandillas. Tenemos de esos 1.682 armas incautadas durante el régimen de excepción, 2.072 vehículos también que se le han quitado a las maras y pandillas, en dinero ya asciende a 1.24 millones de dólares efectivos que también se le ha quitado, que es una fuente de financiamiento que ellos tienen para subsistir, 6.3 toneladas de diferentes drogas, esto valoraba en 145.75 millones de dólares, además de eso 12.998 teléfonos celulares. Con estas acciones que se han estado realizando durante el régimen de excepción, lo que hemos logrado es ir debilitando a la mara y pandillas, no solamente el hecho de agarrar a un pandillero y llevarlo ante la justicia, sino también irles debilitando todas sus fuentes de financiamiento. Lo que ha servido para ellos, para ese fin, ha sido la extorsión, la renta, la mal llamada renta, que también se ha golpeado fuertemente. Lo otro ha sido que estos vehículos, muchos de estos vehículos, los utilizaban ya como vehículos Uber, como taxis, para obtener fondos y también para continuar dilintiendo. De igual manera, la droga que se les ha incautado es algo que ellos utilizan para adquirir fondos. De esta manera es que estamos debilitando a la mara y pandillas y llevando a El Salvador a ser uno de los países más seguros del continente americano. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, David Carpio, de El Diario El Salvador. Buenos días, señor ministro. Sí, una consulta. El martes, en una entrevista, usted mencionó acerca de los nuevos uniformes con los que contará la Fuerza Armada. Si nos podría explicar o dar el dato de cuántos tienen estimado adquirir y cuándo serían entregados estos uniformes. Bien, la cantidad de uniformes que tenemos que producir es de acuerdo a la cantidad de efectivos de la institución. Y estos se multiplican por dos o por tres, porque no solamente es un uniforme el que se les entrega a los soldados, sino que se les entregan dos o tres uniformes. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a entregarlos? De hecho, ya van a empezar a ver algunas unidades que comenzarán a utilizar el uniforme. Hay una programación. Ha sido bastante difícil para nosotros el poder producir estos uniformes porque ninguna de las empresas nacionales ofertó, cuando se hicieron las licitaciones, ofertó la calidad de tela que nosotros estábamos solicitando por las características que necesitábamos que ellas tuvieran. Entonces, se tuvo que hacer una licitación internacional y el problema de la pandemia vino a atrasar ese proceso. Pero ya tenemos una cantidad para una dotación de los miembros de la institución y yo creo que a partir de enero ya van a ver a los miembros de la Fuerza Armada del Ejército con el nuevo uniforme, porque lleva también una logística este proceso. Pero recordarles que no solamente es un uniforme, sino que se les deben de entregar dos o tres en un año. Pero eso hay que continuarlo realizando en el tiempo. ¿Cuál es la novedad del uniforme? Bueno, desde un principio, siempre conversando con el señor presidente de cómo ir mejorando las capacidades de las instituciones para que tengan un mejor rendimiento y haya mayor eficiencia en la guerra contra las maras y pandillas, una de las cosas era el uniforme de la tropa, que la tropa tenía que comprar su uniforme, andaban rebuscándose, como se dice vulgarmente, para tener uniformes. Y con buena suerte les daban un uniforme. Además de eso, un uniforme de mala calidad. Y no es porque, cuando yo me refiero a mala calidad, no es porque sea una marca que tengan que andarla luciendo, sino que es el funcionamiento real del uniforme. Este uniforme que ahora se les va a entregar a los miembros de la institución, tiene primero la primera característica que nosotros cuando nos, lamentablemente, tenemos alguna situación donde salen lesionados, salen heridos, los miembros de la institución, necesitamos saber quién es la persona que ha resultado herido. Y eso, pues, en el proceso normal, lleva mucho, se tarda mucho, y es más difícil obtener la información real. En este uniforme, ya está impresa toda la información de la persona que lo aporta. Su tipo, en el caso de, para cosas que nos interesa, por cuestiones de sanidad, ya va a ir el tipo sanguíneo, si es alérgico, algún medicamento, etcétera, etcétera. Esas características ya nosotros las vamos a poder obtener de inmediato al tomarle la lectura al uniforme. Otra cosa, el uniforme es, es más liviano que el uniforme normal que nosotros tenemos, y eso influye en la fatiga del soltado. Tiene un cierto nivel de impermeabilidad también, no necesita ya ser planchado, tiene una repelente para insectos, de mosquiro frí, es, evita mantener la humedad, y todas estas características son las que le van sirviendo al soldado para que él tenga un mejor desempeño, menos fatiga, y de esa manera poder cumplir la misión eficientemente. Esto lo estamos produciendo nosotros para lograr esto, también hemos tenido que adquirir maquinaria para el comando de apoyo logístico de la Fuerza Armada, la maquinaria suficiente para estar produciendo los uniformes, porque no los vamos a producir una sola vez, sino que, en la medida que vaya siendo necesario, se le va a ir dotando a los miembros de la Fuerza Armada, y esto que hemos hecho nos garantiza que en el tiempo la Fuerza Armada no va a pasar carencia que ha pasado en ocasiones anteriores. Ministro, solo una cosa, ¿la información de los militares va a estar impresa en el uniforme o van a ocupar algún tipo de tecnología? Sí, hay tecnología, al momento que se fabrica el uniforme, se le imprime esas características de la persona, y esas características necesitan maquinaria con tecnología para hacer eso. Y luego tenemos también equipos para poder tomar lectura a esos uniformes. Es decir, que hay tecnología, no solamente en la tela, porque también para que yo le diga que sea un poco más liviano, que sea impremiable, que tenga todas esas características, se necesita que la tela sea especial. Tuvimos que hacer fórmulas, se llevó un proceso largo, para lograr llegar a la tela que necesitamos, pero también necesitamos tecnología para poder obtener toda esa información.